¿Señora, podría apartarlo? Molesta el paso de los camareros. ¿Ya saben lo que van a tomar? Yo querría... lentejas y pescado. ¿Y el campeón? ¿Qué va a querer? Yo quiero pollo. No, el pollo no le gusta y se puede atragantar. Entonces él va a tomar macarrones. Pero si a mí me encanta el pollo. Pues macarrones entonces. Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás. Tu madre tiene razón. El pollo se te puede atrancar. Pues nada, yo quería pollo pero macarrones. Dale la vuelta a esta situación. Déjame tomar mis propias decisiones. Es mi derecho. Tu do dodo. Tu do do do. Tu do do. Pum 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 pum. Gracias por ver el video